El señor Manuel Martínez refiere que es preocupante y muy peligroso dejar este filtrante sin tapa, ya que eso constituye un problema que podría ser mortal. Recordó el señor Martínez al joven que falleciera el pasado año al caer el motor en el que se transportaba en el cráter, lo que le produjo heridas y golpes mortales. Dice que la inconsciencia de quienes se dedican a robar estas tapas, llevará a que ocurra accidentes y hechos que lamentar. Bueno, la preocupación mía en el día de hoy es, es conseniente a este hoyo que está aquí en la calle, esta es la calle Manuel de Regla Mota, el barrio Invi, y en este hoyo hace aproximadamente un año se nos mató un hombre, un joven, y mire la condición del hoyo, y napa viene, le hace algo, pero lo desaprensivo le llevan el material que le ponen, y esa es la situación que tenemos. Actualmente, hace dos días se entró un carrito ahí en el hoyo, y para salir fue un caos. Yo vine y le puse una señal con un manto, pero al otro día ya no estaba, o sea que no preocupa, y los moradores del barrio me llaman, que qué se va a hacer con ese hoyo, ya que tiene un tiempo así, a ver si las autoridades competentes a esa situación nos ayudan a eso.